Como me dice, EA8, Alfa, Alfa, Guatemala, ¿es correcto cambio? Afirmativo, sí, afirmativo, sí, comodología de la palma, comodología de la palma, ¿ok? QSL59, mi llamada es EcoCharlie1CharlieZuluLima, es que he visto ahí en el plúster que era EcoAlfa 8, RadioCharlie, que eso acabó el día 16, entonces por eso me extrañaba. Entonces el distintivo es EcoAlfa 8, América, América, Guatemala, ¿correcto cambio? Correcto, vamos a ver si lo que viene delitativo de Guayalio1CharlieZuluLima. Vamos a ver, el día 15, el día 15, se otorgaba el 17 de diploma especial, ¿vale? Del 1 al 15, yo salía con EcoAlfa 8, Romeo, WorldCharlie, pero solamente del 1 al 15, ¿vale? Había que hacer los 7 y 5 puntos, pero ahora ya a partir de ahora, hasta el año que viene, si Dios quiere, cuando salgo con mi indicativo personal, EcoAlfa 8, Alfa, Alfa, Gol, salgo otorgando un punto como la contancia de la última, como la de la palma, para el diploma permanente, para que llegue al diploma permanente, puedes hacerlo en el tiempo que tengas libre y cuando lo tengas hecho, o lo hayas hecho a la comandancia, le mandas el contacto a donde me mandaste lo que hiciste el diploma especial y ya tienes el diploma permanente, permanente, ingresas en todas las comandancias de España, ¿ok? Pues sí, amigo, gracias ahí por la información, sí, acabo de hacer ahí en 40 metros la comandancia de Huelva, y ahora he visto esto aquí, desde que tengo un hijo guardia civil en Bilbao, por eso me interesaba, bueno, pues gracias por el comunicado, un abrazo, 73. Vale, Eliti, activo tu dinero con Charlie, uno, Charlie su última, ¿vas a hacer el diploma permanente? Sí, voy a intentarlo. Vale, pues entonces tienes que tomar nota de la hora, la 20.56, 20.56, como el no se ve la palma hoy, ¿vale? Bueno, yo puse 18.55, un TG, no, no vale, sí. No, tienes que poner la hora que te doy, la hora mía, hasta que cueste que nosotros tenemos una diferencia de una hora con ustedes, pero ahora tenemos dos por el cambio de horario hasta el final de mes, lo cual yo tengo que darte la 20.56, al final de mes te daré la hora de la península, porque he cambiado todavía el horario, entonces en el momento tienes que tomar nota de la hora que te doy la 20.56. Venga, comprendido, 20.56, dime tu nombre, cambio. Vale, lo tienes en el crucer también, todos los datos míos lo tienes en el crucer, perdón, en el QRZ.com, ¿vale? EA8, América, América, Guatemala, te repito, EA8, Alpha, Alpha, Glory, ¿ok? Mi nombre es Paco y estoy en las palmas de Gran Canaria, ¿ok? Si quieres más información, en el QRZ me tienes ahí, ¿ok? Por tanto con el indicativo este o con el especial que salió la semana pasada a los 15 días, ¿ok? De acuerdo, Francisco, ya te estoy viendo ahí en QRZ, una vez por todo. Un saludo, 73. Sí, también, 73, para ti también, ¿ok? Sí, 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 sí.